Nosotros consideramos que lo más importante ahora es darle tranquilidad a la población y eso es a través de que hayan unas elecciones judiciales transparentes, idóneas y de manera inmediata. Es en ese sentido que tenemos que a veces dejar de lado otras cosas por el bien mayor. La ciudadanía todavía sigue afectada por el tema de los bloqueos, sigue afectada por la economía que se está debilitando cada día más. Hay muertos y esos muertos tienen nombres, son Evo Morales. Y este tipo debe ser procesado, debe ser enjuiciado y debe ser encarcelado por las muertes de ahora y por las muertes que hubieron en Sencata y Sacaba. Bueno, nosotros no vamos a entrar en ese debate. Lo importante y lo que reclama ahora la ciudadanía es las elecciones judiciales. Tenemos que ir paso a paso. No nos olvidemos que también tenemos que recuperar el poder que tenemos nosotros como Asamblea para poder censurar a los ministros. Ese es otro tema que se debe debatir también. Entonces consideramos que debemos ir paso a paso y darle solución a las personas que ahora se encuentran varadas, que se encuentran sufriendo, los animales muriéndose. La gente, ya vuelvo a repetir, a causa de un bloqueo que no tiene sentido y que debería haber sido levantado. Pero lo que demanda ahora la ciudadanía es un paso y el paso principal es que hayan elecciones judiciales para que luego vamos debatiendo el resto de los temas. Gracias. 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 Gracias.